Integrantes de diferentes agrupaciones de transportistas en el puerto de Acapulco advirtieron que llevarán a cabo una serie de movilizaciones para presionar a las autoridades y evitar que la plataforma de transporte público Uber pueda entrar y brindar sus servicios en el puerto de Acapulco, pues aseguran eso representará serias afectaciones a su economía. El pasado lunes, los manifestantes primero buscaron un acercamiento con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, o algún representante de índole estatal para poder externarles su preocupación en torno a la entrada de la plataforma. Posteriormente, este martes convocaron a una rueda de prensa en donde hicieron del conocimiento a la opinión pública sobre sus inquietudes. Indicaron que son personas y trabajadores de bien que siempre han hecho su trabajo sin afectar a terceros. Por lo tanto, no pueden permitir que Uber los desplace. Afirmaron que no es una protesta individual ni aislada, pues los trabajadores del volante en Ciguatanejo, Chilpancingo y Taxco de Alarcón los apoyan y coinciden en el mismo objetivo. De esas aplicaciones no se vale, señor gobernador. Los transportistas somos gente de bien, somos gente de trabajo, que deseamos seguir trabajando en paz, pero también no vamos a permitir a que vengan estas aplicaciones a desplazarnos. Esta rueda de prensa que hoy estamos haciendo aquí no está sola ni aislada. Esta rueda de prensa la están monitoreando y la están siguiendo compañeros de otras zonas transportistas como es Ciguatanejo, como es Taxco y como es Chilpancingo. Y hemos coincidido. Agregaron que no han recibido la ayuda necesaria de las autoridades. Más allá de lo que pudieran haber recibido durante los meses más críticos de la pandemia, indicaron que actualmente la Secretaría de Finanzas les está cobrando impuestos que deberían ser gratis como un estímulo porque durante todo el año no obtuvieron ganancias. Reiteraron que no van a desistir del movimiento y que no piensan permitir que una empresa foránea entre al destino, por lo que llamaron nuevamente a las autoridades a que estén de su lado. Que los transportistas no hemos recibido el apoyo que debemos recibir. Primero, en finanzas del Estado nos están cobrando este año, cosa que debería ser gratis, porque este año casi completo no lo hemos trabajado. Y ahorita vienen con sus pendejadas a meternos el pinche transporte cuando estamos saturados. Quieren meter un transporte de otras personas que no son ni de aquí. Isaac Castillo, Meganoticias.